Música Bien amigos de Pío Deportes, estamos con el gerente general de los metros de Santiago el señor César Sandiler, César, una vez más campeón la satisfacción de no haberlo logrado el año pasado pero esta vez en la casa lo lograron Así es, así es, el año pasado todo el mundo lo vio este año tiene un sabor, un buen sabor que nosotros entendemos que la fanaticada de Santiago, toda la región norte lo estaba esperando y por eso hoy la arena rompió el récord de asistencia pero yo quiero dar crédito primero, agradecerle a Dios sobre todo esta victoria pero a los jugadores del metro de Santiago porque ha sido una temporada muy difícil dieron un paso durante la temporada muerta de traer prácticamente del retiro de la dirigencia del LNB a un jugador o a un exjugador como lo es Majita Mercedes quien ha tenido grandes éxitos en la liga y les da a ustedes este quinto campeonato háblanos ese movimiento y todo lo que movió todo esto mira, yo te resumo esto de la siguiente manera la contratación de Majita Mercedes nacionalizar a Robert Breen haber traído a Miguel Vicente haber traído a Ángel Núñez y aglutinar este gran equipo yo creo que ahí está la diferencia yo tengo el mejor dueño que pueda tener equipo alguno que es Mícaro Bermúdez el año entero estamos en contacto con nuestros jugadores donde quiera que estén no, ni siquiera, ni siquiera eso lo que más no importa en metro es eso y ahí está la liga nacional de baloncesto puedo hablar sinceramente que ni siquiera sobrepasamos el tope salarial porque aquí se juega más por corazón que por dinero el apostar a los jugadores de la región le ha dado a ustedes muchos resultados una vez más con jugadores de la región Víctor Liss, Eloy, Robert Glenn que prácticamente ya es un cibaeño más Adri de León Joel Ramírez que es de la capital pero prácticamente toda su carrera profesional la ha realizado cinco campeonatos en Santiago Joel Ramírez háblame sobre el apostar a eso de los jugadores de la región mira, yo cuando veo el banco cuando veo el banco y tengo a Víctor Liss de un barrio tengo a Mauri Fidion de un barrio tengo a Ronald Tineo de un municipio tengo a Joel que ha ganado cinco torneos aquí en Santiago y tengo todos esos jugadores Adri de León, Robert Glenn vienen de ser campeón en Santiago con el CDP entonces hay un sentimiento por la ciudad hay un sentimiento y nosotros siempre apostamos a eso y los movimientos que nosotros hacemos siempre estamos tratando de traer jugadores que le duelen a la ciudad es un tema que hay que tocar surgió el comentario, la información de que Hamilton se había marchado porque había tenido ciertas diferencias con Víctor Liss otras versiones dicen que el jugador tenía compromisos internacionales de parte del gerente general queremos que haga el aclarado mira, yo debo decir contundentemente Richard Hamilton tiene un contrato en Turquía de 300 mil euros que tenía que irse obligatoriamente y presentarse hoy a las 12 del mediodía y nosotros tratamos de convencer a su equipo para que nos permitiera jugar el juego de hoy y no pudimos Víctor Liss ha madurado mucho dentro y fuera de la cancha Víctor Liss no es un jugador que no impone a nosotros cosas Víctor Liss lo único que le interesa es ganar y así lo he demostrado no tuvo absolutamente nada que ver con nosotros haber traído a Bimbo Carmona que dicho sea de paso para nosotros traer a Bimbo fue una bendición de Dios porque ahí se hay corazón en mano Ya por último lo más difícil y a quién le dedica este quinto triunfo A mi familia a mi pueblo de Santiago Rodríguez y a todos los fanáticos del baloncesto porque aparte de yo querer que los metros siempre ganen yo siempre apuesto a que gane el baloncesto de la República Dominicana Lo más difícil Lo más difícil es bregar con este equipo aquí hay 12 tipos que pueden jugar los 12 y yo tengo diariamente que luchar con ellos para que entiendan que esto es un bizcocho que los 12 pueden comer y que Adrije de León, Miguel Dicen y Joel Ramírez puedan repartírselo a cada uno de ellos y puedan comer un poco porque lo que importa al final es el resultado y es la victoria Estuvimos conversando con César Santillén gerente general de los metros de Santiago Chau!